A pesar de que el matrimonio entre el actor y director Eugenio Derbez y la cantante Alessandra Rosaldo es uno de los más sólidos y queridos de México, no han faltado los rumores de que su relación peligra debido a terceras personas y alejamientos. Como los incrédulos aseguran que cuando el río suena, agua lleva, Alessandra Rosaldo decidió enfrentar la situación con los medios pues prefirió que la prensa se enterara del estado de su relación amorosa por ella misma y no por las palabras malintencionadas. Alessandra fue cuestionada por algunos reporteros, y cuando le preguntaron si ya estaba haciendo los trámites de divorcio, la guapa actriz se sinceró y dijo, mira cómo inventan. No sé ni de qué me estás hablando. Que alguien comentó y entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio. Híjole, no, nada más lejano de la realidad. Nada de eso sucedió. Con lo anterior, no quedó lugar a dudas de que Alessandra y Eugenio siguen tan enamorados como el primer día, y aunque con altibajos, han sabido llevar con gran sabiduría su relación sentimental, la cual fortalecen día a día gracias a su cariñosa familia y, por supuesto, a la pequeña Eitana. View this post on Instagram empieza la cuenta regresiva y tengo tanto que agradecer que no sé a qué hora voy a terminar. Pero sí sé por dónde empezar. Australia Heart He knew it was going to be great, but I didn't know, how deeply it would transform us and make us so much better. We needed you so much and we didn't even know it. Because of you, our bond as a family is stronger than ever, and our connection deeper. From day one you gave us the warmest welcome with the first of many friendly faces, our dear friend Pete's, the kindest, funniest, most attentive and amazing and tell man one could ever meet. Thank you Pete McGrath for taking care of us and so being a so much of your precious country. Thank you Ashley and everyone at Peppers Broad Beach, for giving us a home away from home, truly unforgettable. Thank you Miss Prue arroba Prue 017, Miss Tamara, Miss Laura, Miss Maddie and everyone at Cool Kids Clear Island Waters arroba Cool Kids is the best preschool in all of Australia, for welcoming Eitana with open ARMS and giving her a safe, fun and warm learning environment that she fell in love with from day one. Saying goodbye to you and all the kids was the hardest thing we had to do. To this day, Eitana sings the Australian Anthem and ask us to play it for her again and again. Thank you Belle, you were not only a friendly face, but a friend, a beautiful soul that always made me smile and feel better and made our tomb is happy with delicious food. Thank you Arroba Essence of Living for showing me how magical and transforming yoga can be. Do you and your amazing teachers you discovered a new version of myself, and developed a connection you never had before, a deeper sense of everything, and everyone and a younger for more, more learning, more yoga and more discovery of everything. You could cast on forever, the friendly faces, the beauty, the places, the lessons and the memories are countless, all you can say is thank you, thank you, thank you, thank you Australia, I will cherish our form of Hs with you forever and you forever will be in our hearts. A post a red by Alessandra Rosaldo, arroba Alex Rosaldo, on deck 31, 2018 at 11 menos 25 de la mañana PST Cabe recordar que la tierna pareja lleva ya 6 años junta, y desde que anunció sus nupcias se ganó el corazón de los mexicanos. Su boda fue nombrada en 2012 como la boda del año, pues además de la emotividad que rodeó al magno evento, acudieron reconocidas caras de la televisión como Carmen Armendariz, Luis Mario Santos Coy, Lourdes Munguía, Rebeca y Louns, entre otros. Con información del debate y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.